A las tres de la mañana Una linda serenata, con tu palco gaibongo Y de la más predilecta, este rápido cantó Asómate a la ventana, ya que está tu ruseñor Asómate a la ventana, ya que está tu ruseñor El papa de caridad, rápido se levantó Sorprendido se quedó Arbelazo ya desprieto, gritándole a caridad Pero que no, 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 le grita linda, no pierda tiempo Ella creyó que era un ruseñor Y le salió que era un cantito priego No te levantes, no pierdas tiempo El papa de caridad, sorprendido se quedó con chango No te levantes, no pierdas tiempo No, 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 no te levantes Mira mami, está lista, no, no pierdas tu tiempo No te levantes, no pierdas 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 tiempo No pierdas tiempo